Bueno, y ayer, justamente, el 24 de febrero se cumplieron justo dos años de la tragedia de Monticas. Lo recordarán seguramente dos micros de la misma empresa que chocaron frotalmente sobre la Ruta 33. Ayer los familiares de las víctimas, y solamente ellos, rindieron homenaje. Hubo silencio y emoción. Son 13 las víctimas fatales. Muchas más las que vivenciaron la tragedia de la Ruta 33. Incontable el padecimiento de amigos y familiares. A dos años, los sobrevivientes hablaron de odio. Era la primera vez que vengo después del accidente y me dio mucha impotencia, mucho odio, porque saber que no va a pasar nada, que recorrerlo todos los años no va a cambiar nada, y que puede volver a pasar lo mismo en cualquier momento, y me da más odio. ¿Qué tengo? Te da odio, te da bronca. Seguís viajando en colectivo y seguís viendo que se paran, que le falla todo, y nada. Y viajar en colectivo es volver a pensar eso, es decir, va a volver a pasar, porque estamos peor. O sea, no cambió nada. Como que, no sé, manejamos mucha calma frente a 13 muertos, porque no pasó nada. ¿Qué cambió? No vino más Montica. Bueno, tiene otro nombre, pero sigue todo igual. Entonces, es eso, odio. No creen en la justicia. El tiempo transcurrido desde el 24 de febrero del 2017 parece darles la razón. Hay solo cinco imputados y aún no está resuelto si los cargos contra los directivos de la empresa seguirán firmes. Sería falta la justicia que no existe. Esto va a quedar en la nada, como tantos otros accidentes que hubo, como Calle Salta. Acá hay mucho poder, mucha plata, todo lo tapa la plata. La vida no vale nada. Las personas no valemos nada. Yo perdí a mi primo acá, los dos choferes eran amigos míos, y lo sigo diciendo. Mientras que siga esta política que tenemos, esto queda todo en la nada. Porque el fiscal tiene un montón de pruebas y eso, y es como que nada. Se hace dos años y qué respuesta tenemos. Este nuevo aniversario sobre la Ruta 33 los encontró solos. Los únicos presentes fueron quienes sintieron en carne propia el siniestro vial entre dos micros de la misma empresa de transporte. Cada vez somos menos, y la verdad que te da impotencia, te da un poco de todo. Ya me murieron amigos y toda gente conocida. Lo estoy superando. Lo estoy superando. Lo estoy superando. ¡Gracias!